No espero estar a la altura, el micro es la voz de todo aquel que se lo curra. Pues claro que sí. Y con esta rima os quiero anunciar que el próximo 19 de junio, en el Ateneo Republicano de Vallecas, se va a iniciar un ciclo de jam, que no sabemos hasta dónde ni hasta cuándo nos va a llevar, pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que ese día nos lo vamos a pasar fenomenal. ¿En qué consiste una jam? Pues ya lo hemos explicado muchas veces aquí en este programa. Básicamente tú puedes llevar tus poemas y leerlos libremente, tranquilamente, en compañía de los demás y sentir la adrenalina del público que te están ahí mirando, que algunos los conoces, otros no, y te animan, te aplauden, te piden otra poesía más y, pues bueno, es un momento de disfrutar de la poesía. Y todo el que quiera, pues lo único que tiene que hacer es ir al Ateneo Republicano el día 19 de junio a las 8 de la tarde, en la calle Arroyo del Olivar, número 79, y bueno, también puedes llevar alguna poesía de algún poeta que siempre le lleves en el corazón, no sé, un Neruda, un Miguel Hernández, un Lorca, no sé, lo que quieras, Rimbaud, yo qué sé, lo que se te ocurra, y lo que quieras contarnos. Y bueno, para este estreno tenemos a un escritor que, bueno, pues personalmente, la verdad que a mí me parece un, a pesar de su juventud y tal, me parece un gran poeta, acaba de sacar este libro que, bueno, no tiene desperdicio de principio a fin, se pueden aprovechar todas sus poesías, es Mis pies de mono, él es Miguel Martínez López, y bueno, le vais a tener ahí como poeta invitado. Así que ese va a ser otro aliciente más de esta jam, y bueno, pues luego ya os iremos informando de todas las novedades que vayan surgiendo hasta el día de la fecha. Así que, así que nada, qué mejor estreno que Miguel Martínez López, vivo poeta ilusionista e ilusionante. Y bueno, para el programa de hoy, pues tenemos también dos poetas que sienten la poesía hasta la médula, son poetas 100% y nos vienen a presentar sus dos libros que, curiosamente, tienen connotaciones de tipo matemático. Jesús Malía presenta su libro Deriva, y bueno, curiosamente, pues el tema de la matemática, pues se mezcla, o no sé, por lo menos en su cabeza están esos dos grandes temas, como son las matemáticas y la poesía. Y nuestra otra poeta invitada es Tuli Aguisado, que también nos presenta su libro 37,6, con una superfuerte connotación matemática, o sea que yo creo que va a ser una buena mezcla para disfrutar en este programa de hoy, con estos dos poetas. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a dar paso a Tuli Aguisado, y bueno, dinos lo que has visto para hacerlo tan bello, dinos que lo has hecho para abrirnos la puerta. ¡Gracias! Si alguna vez fui feliz, lo fui entonces, a 37 grados. Nada debería existir, ni la tierra, ni el fuego, ni el agua, mucho menos el aire donde respiran los demás para dañarme. Ni la esperanza, pero existe, no hay palabras, y existe. Nada debería alzarse sobre la tierra y llamarse tierra y ser barro y existir, si a la tierra se regresa antes de crecer en ella. Yo no he inventado este dolor y, sin embargo, trazo cada día el mapa de la lluvia en el planeta y es nuevo, cada día, para mí, el trazo de esta herida, de esta llaga que se expande, que crece cada día, cada día. Nunca creíste que fuera tuyo un dolor tan antiguo, tan usado, dicen, tan poco original. Es mío. Cada día le pongo un nombre nuevo. Lo llamo pie, lo llamo estómago, lo llamo rodilla, lo llamo cabeza, cansancio, malestar, canas, cuello, manos, huesos. Y de todos, mi favorito es insomnio. Lo llaman insomnio, lo llaman insomnio los enanos y los hombres malos. Los hombres malos. Los hombres malos sudan, como los lobos y los perros, y no lo hacen por la lengua, sino por la sed. Los hombres malos viven en caracolas y reducen la enfermedad a los síntomas del miedo. Nunca hay garantías de nada, pero dicen que todo va a ir bien. Y duermen, pueden dormir. Yo veo la risa de las calaveras y oigo de sus dientes el crujido hueco. No os riáis del llanto de las delicadas amapolas que pierden con el aire sus pétalos sangrando. Pero si reís, reíd mientras podáis. Y antes de que alguien a la fuerza os rompa la boca y os la abra para meteros flores en la garganta y comprobar que ya tenéis los dientes amarillos y un cascabel de acero haciendo contrapeso en vuestro centro de equilibrio. Antes de que alguien os la cierre, la boca, y selle vuestros labios y pegue vuestros párpados y ponga tapones en vuestros orificios para que nada entre y nada salga, ni se escape el alma en forma de excremento. Que no sienten, que trabajan con distancia. Que con distancia aséptica cogen las pinzas con otras pinzas y estas pinzas con otras y estas otras guantes sobre otros guantes. Por ser hombres malos los quiero condenar, pero no puedo. La caza Duermo y sueño el sueño de un leopardo cazado y sangrando sin uñas ni colmillos que ha perdido el olfato y la vista que ha perdido Sueño con la caza mayor con el jabalí tapado en el peste negro con el resuelto de la hiena en mi habitación con la respiración del jabalí en mi nuca o la mirada de Julia en mi cerviz. Ciudad Hostil Pero funciona Los semáforos Los comercios Las carreteras y las autovías Los trenes E incluso el metro de Madrid Todo funciona Hay tanto donde posar los ojos que olvidas lo que ocurre dentro Hay que ir deprisa para llegar al otro lado Para llegar A donde sea Llegar y pronto Todo el mundo sabe que si te paras te crecen los gusanos Todos sabemos a dónde hay que ir Y cada día vamos Sin pausa Lo noto Este mecanismo de acero imparable Definitivo Funciona Y todo funcionará Y no habrá errores Pero será por pánico No por seguridad No hay palabras Esto No son palabras Asedio Soy su presa Y estoy herida Estoy inmóvil Nada de lo que me rodea Tiene consistencia Y si lo peor es la muerte Ríete tú de mi esperanza Viene una mujer araña Y se arrastra Cualquier movimiento Cuanto me parece una amenaza Ruedo sobre mí misma Como una larva Para que me vea Pero no me mira Doctora Tengo la muerte dentro Doctora No haga de mí un insecto Doctora Tengo miedo Estoy mascando sangre Ha amanecido en domingo Y estoy sola En este gran cubo Sin puertas Donde duermo No sé cómo he entrado No sé cómo he llegado Tengo miedo Yo estaba viva por tres Y ahora Estoy perdiendo Doctora Tenga mi pistola Busque el enemigo Apunte bien No hay tiempo Yo soy cada vez más pequeña Estoy herida Y permanezco quieta Pierdo mis límites No pierdo sangre Solo tiempo Hoy quizá Lo peor Todavía no venga Paisajes de la hora Se han caído Se han caído las amapolas De los labios Y las trenzas Han muerto las azaleas En todas las macetas Están secas las hojas Y no hay luz Nada florece Y del cielo La ventisca llega Y cae sobre nosotros Y nos vence el miedo Con el síndrome del frío Mientras somos felices Solos En cada copo de nieve Reímos Porque estamos muriendo Congelados Se ha vuelto El universo gris Y pese a no haber sol Ha crecido todo Excepto ellos No es niebla lo que hay Sino escombros Ruinas de un pasado feliz Que tiembla en la tristeza Un daño tan profundo Que no toca fondo Cuando excava Estoy seca Como el esparto Y con un golpe tan intenso Que el dolor Ha modificado el ADN De mis células Y no por adaptación Sino por supervivencia Disimulo Veo nacer Y las ortigas Me las como Ladro hacia adentro Con esta rabia Tan cierta No se me oye Ni a un palmo De distancia Y no molesto Mi sudor no huele Ni se nota Disimulo Veo nacer Y lo parece Nada importa Asomo la cabeza Y salgo al exterior No os digo lo que veo Por no ofenderos Por no quebrar Vuestra cándida esperanza Vuestra seguridad espuma No ya en el mañana Sino en el hoy En el ahora No sabéis Que rápido Todo Se resquebraja Disimulo Me mezclo entre vosotros Y disimulo No podéis ver Cómo se arrastra La serpiente Porque estáis ciegos Y os equivocáis Siempre Ni oír a la serpiente Ni sentir a la serpiente Ni temerla Porque no la teméis Porque tenéis asco Y no miedo De su piel cambiante De su piel Y no de su veneno Final Trabajo cada día Y sudo por la lengua Estoy cavando fondo Sacando piedras Quitando escombros En esta subterránea galería Que baja y baja Y yo Trabajo Barro mientras repto Y araño las paredes Hacia dentro Hasta el hueso Hasta la médula Destruyo y quiebro Y saco la roca De esta cantera Como de una inmensa Chimenea Que baja al centro De la tierra Mientras Allí La dinamita espera Estoy gritando En la boca Del infierno Escupo sangre Y ceniza Y polvo seco Para ablandarlo todo Y devolver Al mundo Su condición de polvo Para que arda todo Y todo se destruya Estoy picando piedra De ocho a ocho Me rompo el espinazo No me altero Me tuerzo los tobillos No me importa De sol a sol A todas horas Pico piedra Y me hago daño Me destrozo Sangro Sangro Las rodillas Los codos Las encías Y lo que veis Si lo veis No es nada Lo peor está por dentro Y no miráis Me hago daño Me destrozo Sangro ¿Qué creéis que hago Si no hundirme Para encontrar algo más Algo más De lo que mi corazón alberga? A todas horas Me ensucio Y me agrieto Y me hago daño Me destrozo Sangro Apenas lloro Quizá haya algún beneficio Entre toda esta barbarie Irracional de óxido De caos De sangre seca No me salen los números No me salen Trabajo cada día Y sudo por la lengua No quiero justificar la ganancia Sino la pérdida Gracias Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien Estoy muy a gusto Si no fuera por el calor Estaría perfecta Bueno, eso es inevitable A estas alturas ya de mayo La verdad es que Bueno, no sé tampoco Si debería hacer mucho calor Ahora, sinceramente Estamos todos igual Pero bueno Bueno, pues aquí tenemos A Jesús y a Tulia Que son nuestros dos poetas Invitados de hoy Y bueno, los dos acaban Acaban de sacar Pues sus dos libros Deriva Jesús Y 37,6 Tulia Con muchas connotaciones matemáticas Y bueno Ellos nos van a hablar Pues cada uno De lo que es su libro Lo que Y bueno Por dónde lo están promocionando Por dónde se mueven Por si los queréis ver Y bueno Un poquillo Que nos cuenten ¿No? A ver Jesús ¿Deriva de tu otra parte matemática? No Esta vez no Esta vez el único guiño matemático Ha sido ese Deriva Pero no hay nada De matemáticas dentro Y la dedicatoria final del libro El cierre Pero nada más Aquí esta vez no No hay matemáticas La búsqueda es otra La búsqueda es otra Bueno, tienes por ahí un poemario Que sí que es una traducción No, tengo un poemario La cinta de Moebius Que sí que hace referencia Pues a ese objeto matemático Y a la figura de Etcher Que seguro que conocéis Se ve las hormigas Que van recorriendo Una especie de ocho Eso es la cinta de Moebius ¿No? Y si reparáis bien No son muchas hormigas Sino que la intención de Etcher Era dibujar una sola hormiga Que se va desplazando en el tiempo Y en ese desplazamiento Se ve Como en dos momentos diferentes La hormiga parece que está Del derecho y cabeza abajo Y realmente es la misma Porque es una superficie Con una sola cara En fin, hay Poesía visual, ¿no? Matemática visual No, tiene Pues mucho vuelo Y dice muchas cosas ¿No? Esa imagen Escribe un poema una vez Que decía Como dice aquello Siempre estamos buscando La otra cara, ¿no? Parece que en la vida Cuando estamos en momentos negativos Parece que hay otra cara Que hay otro modo De ver las cosas No No hay otro modo De ver las cosas Son momentos diferentes Sencillamente Pero estamos siempre En el mismo lugar Y bueno, pues ahí me inspiré En esa imagen de Etcher Y en las matemáticas Pues para hacer cosas Pues muy interesante Y bueno, Tulia Tú también El título de tu libro Conotaciones matemáticas Pero luego ¿Qué hay dentro de este...? Bueno, ya lo acabamos De ver Con mucha intensidad Con mucha carga poética Que bueno, aquí La verdad que han venido A este programa Poetas de diversos Que hacen diversas técnicas De poesía De escribir poesía Y bueno, en este caso Es una poesía Pues muy intensa Con mucha carga poética ¿No? Yo, vamos Por lo menos Lo veo así Y la verdad Que es lo que me atrae De tu poesía Bueno, habéis visto Una muestra Del interior El título hace referencia A los grados De la temperatura corporal Exactamente Es el principio De la fiebre La febrícula A partir de 37,6 Se considera que uno Tiene fiebre o febrícula Y de ahí tome De ahí tome el título De ese límite De ese principio De esa frontera Entre el estar bien Y el estar mal Es un... Para mí es Un símbolo numérico Muy... Que dice muchas más cosas De lo que dicen De lo que puede decir Simplemente un termómetro Como suele ocurrir Con muchos números O con todos Pero en este caso Particular Para mí Tiene un significado Muy importante Y tiene una dimensión Especialmente trágica Y el libro Pues a partir de ese título Intenté contar una historia Narrar unos hechos Y está concebido De forma... De forma unitaria Solo que yo fui poniendo Para dividir ese poema largo Que me quedó Fui usando subtítulos Y funcionan de forma independiente Cada uno Creo Algunos mejor que otros Pero en realidad Cada uno de los poemas Que voy leyendo En realidad son fragmentos De un todo Y bueno pues... O sea que tiene más Conotaciones médicas Poético-médicas Que poético-matemáticas Sí Se refiere a un... Sí Es un término Médico Un número Pues por ahí Os he enlazado A vosotros dos Pues mira Por ahí nos he escogido Lo que pasa es que yo Yo matemáticas No sé casi nada Lamentablemente O sea me declaro Muy ignorante O sea que ahí Jesús De otras ofiencias En el instituto Son muy claros A ese respecto Él tiene esas dos dimensiones Muy bien cubiertas Y yo no Yo en la matemática no Y bueno y luego Pues también Os quiero preguntar Pues por ejemplo Tú que editas Con Tigres de Papel Y bueno este libro Pues cómo ha ido Todo el proceso De... Esa otra parte Que... Pues el proceso Para mí ha sido... Que casi es más trabajosa Muchas veces Que el propio Escribir el propio Pues que va Para mí ha sido vertiginoso Porque en el mes de octubre Di por concluido El poemario Inesperadamente No estaba buscando Un poemario Pero surgió Y desde el mes de octubre Que buena noticia ¿No? Sí, sí Se juntan materiales Que uno tiene de hace tiempo Y de repente Hace los últimos Que dice Anda pero si esto resulta Que tiene sentido Junto a estas cosas Que tengo de hace siete años Y nace la piedra de toque Que da... Y claro Y entonces Le llega a uno la urgencia Le entra el meneo La ansiedad Y dice Lo quiero sacar Lo quiero sacar Y pues desde octubre Que lo di por hecho Hasta enero Que se publicó Y se presentó Pues ha sido un proceso Para mí rapidísimo La verdad He tenido esa suerte De que ha sido todo Muy rápido Que no he tenido Que andar detrás de Vitoren Ni vendiendo motos Sino que bueno Pues también Me conocían los editores Que me han publicado Y bueno Pues en cuanto Les envío El trabajo Mucho de un interés Y así que A tope con el libro Con ese entusiasmo Con el que salió Ahora viene la parte mejor Que es exhibirlo al público Y bueno Dines un poco Tú el recorrido En ese sentido Que es cuando Disfrutas de verdad De tu obra Ofreciéndosela al público En diversos escenarios Bueno Cuando disfrutas Es en la primera presentación O en la segunda Ese es el momento En este caso Bueno Estamos En mitad del recorrido No Ya van Ya van muchas Y la forma de disfrutar Es otra Pero al principio Los nervios Claro De decir Se va a conocer mi libro Va a estar en todas las manos Lo van a juzgar Por una parte la ilusión Y por otra parte La responsabilidad Ya cuando pasa Ese primer momento Esa primera etapa Y ya sabes Que te han ignorado Y que no te van a hacer caso Y que no importa Que lo hayas sacado Pues llega sencillamente El momento De agradecer A quien se interesa por él Y a quien quiere conocerlo Y a quien quiere leerlo Y quien te invita A participar de actividades Y estar con ellos Y llevarlo Y presentarlo ¿Qué escenarios ¿Dónde te han visto? Lo presentamos en enero En la Casa del Lector En Legazpi En febrero En el Ateneo Y después Pues diversos lugares Ya estoy en mi deriva Por bares Y así la llamo Porque vamos Por recorriendo La deriva La de a pies Tribunal Pues las zonas Con los lugares habituales De lectura Y de Yang Y de Encuentro Y pues ahí Tomando cerveza Que se está muy a gusto Muy bien Aquí lo voy a proponer Que también Sobre todo Ya que se acercan Estas fechas de verano Y bueno Tulia Tuve Pues eso Tuviste una maravillosa presentación El otro día ¿No? En NR Y bueno Cuéntanos un poco Como Porque tú sí que estás En una parte más Inicial Si además Es la primera vez He participado en la antología Pero Es mi primer poemario Y para mí Es una experiencia Completamente nueva Y Y lo presenté Hace poquito El 28 de abril En la Asociación De Escritores y Artistas La presentación estupenda Porque estuve rodeada De mucha gente Que me sorprendió Con su presencia Y Emilio Porta ¿No? Sí, Emilio hizo Y Emilio Porta Hice una estupenda presentación Así mandamos un saludo Desde aquí Pues sí Y a Pedro Piquer Que es el O del libro Dos grandes amantes De la poesía Relato En fin Y grandes escritores También Estoy en el libro Muy bien arropada Y estaba muy bien arropada En la presentación Y que te cuento Bueno, pues que Que yo Sigo haciendo recitales Como antes Entonces Bueno, pues Salvo En esto De la Ahora pues Sigo con recitales Participando en las jams Y Y entonces Bueno, pues Sí que aprovecho Para ya leer Cosas del libro El libro Llevaba mucho tiempo escrito Pero no había leído Nunca nada de él Era completamente Inédito Y Sigo participando En recitales Yo lo acabo de presentar Así que ahora Bueno, te has quedado con la fecha De nuestra llame En el Ateneo Republicano De Vallecas ¿No? Me he quedado con la fecha Y precisamente ese día Estoy invitada En el Vergüenza Ajena Ah, bueno Estoy de poeta invitada Ah, pero viernes El 19 Si no me equivoco Pero no a la Jan del jueves ¿No? A lo mejor me equivoco Sí Bueno Porque tengo la caja Bueno, pues que una tiene ya una edad Con muchas fechas Y Y a lo mejor me equivoco Y deja ver Pero creo que Ojalá no me coincida Ojalá no me coincida Porque por supuesto que iré Por supuesto Estás súper invitada Y bueno Pues algún día te rescataremos Ahí para que Hagas una de poeta invitada Y tal Me dejo rescatar Soy muy fácil Sí, por la poesía Pues eso Los que nos gusta la poesía Pues siempre Pues damos Pues todo lo que ponemos ¿No? Que ya bastantes complicaciones tenemos Pero bueno Siempre ponemos nuestro granito de arena A todo el mundo Pues nada Pues un último apunte Y ya pues Entras tú Ahí ¿Queréis destacar alguna cosilla? O ¿Dónde os pueden seguir? ¿O alguna historia? Yo sí quiero ¿Algo que queréis comentar? ¿Algún agradecimiento? ¿Algo? Momento publicidad Si queréis venir La semana que viene No sé si esto Es esta semana Una vez Pues eso Esta es una televisión Asociativa Entonces Claro Se alimenta Pues de las aportaciones De socios Bueno Ya lo hemos comentado Algunas veces Y bueno Pues con nuestros medios Con la labor de unos y otros Labor desinteresada Pues vamos sumando esfuerzos Y bueno El programa saldrá Tampoco te puedo decir Yo os anuncio Os anuncio mi agenda Por si tenéis interés No es demasiado larga Sábado 23 de mayo 20-30 horas De Diablos Azules En Malasaña Calle Apodaca Jueves 5 de junio 21 horas Donde Julia Guisado La próxima semana Vergüenza ajena En Moncloa Y creo que alguna fecha más Pero bueno Pues si queréis pasar Por estos lugares Que son lugares ya veteranos De Jan Session Donde podéis venir A participar A leer también vosotros Pues ahí estaré yo Esos días Como peta invitado Para también Llevaros mi deriva Para compartirla con vosotros Bueno Julia ¿Algún apunteado? Yo estoy Estoy Bueno Si hay ocasión El martes que viene Estoy invitada Con Alfredo Piqué En el Café Gadir No sé si lo conocéis El martes a las 8 Si no me equivoco Y El día 24 En la Feria del Libro De Fuenlabrada Presento con mis compañeras Una antología Que hemos publicado Hace poco Se titula Está publicada Con la editorial Lastura Y se titula Amor se escribe sin sangre Es una antología De poesía contra el maltrato Y bueno Pues también quiero invitaros A que la conozcáis Y si podéis estar En la presentación Pues estupendo Pero vamos Pues si La verdad que Es por una buena causa Pues si Además son Unas poetas excelentes Y el libro Está muy bien editado Y en Fuenlabrada También hay buen ambiente Es poético Sí Por eso hay que Moviéndose Bueno pues nada Pues por aquí Pues vamos a dar paso Al recital de Jesús Malía Poeta matemático Deriva y tiene la capacidad De cambiar tu realidad Con palabras Canta el río en el cantil Y dice agua A una hoja danzante Que navega y lo busca Y se hunde Y reflota Y fluye sin descanso Y sin fatiga ¿Quién sabrá De aquel árbol De que un día caíste Como miga de pan Del balcón A las pombas? ¿Cuál será Aquella mano Que te hizo caer Y danzar Para siempre Al capricho Del agua Peregrina feliz Y camino Cada río es un camino Diferente Y el abrazo Es el cruce A un violento Feliz De sus dos aguas Pues deriva Como habéis visto En la imagen Del primer poema De esa hoja Que fluye Y reflota Y fluye Sin descanso Y sin fatiga Es un querer Expresarse en el camino Un querer Expresarse en el camino Y no como hombre Caminando Sino El agua El río Los árboles Mariposas Con las hierbas Con la naturaleza Con todo lo que está ahí Antes que nosotros Y estará después Y aunque no lo parezca También habla Del momento actual Porque ante una situación Como la que podemos vivir En lo personal Y en lo social En la que parece Que todo es política Y economía Y que no hay más respuestas Para la vida que esas Pues yo nos recuerdo Pretensión es recordar Que somos naturaleza Los árboles estaban antes Que nosotros Y estarán después Sabéis que abandonamos Una ciudad como Madrid En 10 o 15 años Y como parte del camino Mi verso en el camino a Santiago Y también unos jaicos También el águila Se observa y reconoce Sobre las aguas Si se zambullen Los pétalos de rosa Sobre las aguas Levanta el vuelo Si el viento te regresa ¿Qué? ¿Mariposa? Miro la nieve Invierto mi energía En aclararme En ti me aprendo Despréndete Cascada Para enseñarme Están tan cerca Mas no alcanza El mar bravo A las estrellas No solo peces También cobija el río A las estrellas Ha regresado Hoy vuelve a lavarme La misma lágrima La misma lágrima ¿Mueren las flores? ¿No ves que hay hierbas Que se las comen? No pase sed Exprime Alguna nube Sobre tu lengua Y esto fue Caminando junto a Basho Junto al monje Zen Por tierra Y también caminé Con un iceberg A este lo conocí En Buenos Aires iceberg Camina Respira Son buenos Los aires Que te mueven Son buenas Las corrientes Que te conducen A la deriva El frío Es tu aura Envolvente Intocada Intocable Perpetuo Reflejas Toda la luz Ninguna luz Se prende A la herida Blanco Glacial Reflectante Golpe de luz Que ciega el alma Llueve sobre el glaciar Agua Que el agua Convoca Y no olvidemos Sin caminos Sin caminos No existe Encrucijada Que divida Te tiendo mis brazos Uno de aire Otro de agua Gota Gota Entre las gotas Del mar Agua En agua Se ahoga Y volveré a hacer el camino A Santiago Lo que en el poemario se llama Camino en soledad Para deciros Yo soy la maleza Que crece Junto al trigo Y sé de mi futuro Envuelto Por las llamas Cuando el trigo Madure Así Mi tallo Con tu espiga Tocándose Ha de estar Mientras Dios No te llame Elegida a su lado Porque tú Eres trigo Que crece En la maleza Es un pozo sediento En el hombre Su alma Le echa amor Y no colma Le echa Dios Y no sacia Inútil Sumergir el cubo De la razón De tanto vacío Lo hará rebosar Te he traído en penumbra Cada día conmigo Y sin embargo Cada paso que resta Cada roble y acebo De estos bosques Sin fin Eres tú Y no yo Quien quisiera besarlos Una vela en Santiago Encendiste por mí Y su luz me ilumina Y la busco sin fe Más que en ser para ti Y así sigo hasta ti Luminaria incesante Contigo en penumbra Camino de tu mano Todavía Fuerte y milenaria Como el roble De ti nací Y en ti moriré Porque tu útero Es la tierra En sus bosques Y ríos Y yo solo Algún árbol Que se aferra A la roca Todo lleva tu nombre Al tocar la raíz Cuando cae la noche Y rezuma en las hojas Rebosantes Del alba Mariposas azules Sobre el río Se aman He salido a caminar Para quedarme quieto Como el árbol Camina en las sendas Del aire Cuando busca las nubes Que le ocultan la luz Como un niño Que salta Para asirse a los rayos Y suspenso Se queda Agarrado del aire He salido a caminar Para no hollar la tierra Como el árbol Camina Cuando ensancha Su tronco Extendiendo el abrazo He salido a caminar Como el árbol Camina Al hundir su raíz He aquí tu corteza Y mis brazos Son estos Que les niego a la piedra Nada más Nada más Jesús Te lo has currado Y has sudado Pero Como un pollo Eso sí Nos has hecho disfrutar Con tus haikus Y ese maravilloso sentimiento De pertenecer Y ser parte de la naturaleza Pues nada Pues Tulia Jesús Un placer Muchísimas gracias Carlos A vosotros A todos Al equipo Y a ti Gracias por invitarme Pues vamos Pues aquí estamos abiertos Pues bueno Ya lo sabéis Cuando queráis Pues Por aquí estamos Muchas gracias Cuando tengáis alguna propuesta No sé Alguna inquietud De tipo poético Pues ya sabéis Donde Podéis regresar Cuantas veces queréis Qué bien Qué bien que exista ese espacio Pues sí Sobre todo en televisión Sí Y bueno pues nada Pues vamos a terminar Con un vídeo Como no De Adriana Bañárez Y Bye Pati de Frutos Fruit Action Otro de sus vídeos Bueno Este es un vídeo Destroy Y en fin Nos va a impactar Así que adelante Adriana Bañárez Ave que no vuela muere Con Pati de Frutos En la producción De este vídeo Y bueno Espero que os guste Nosotros No nos quejamos Porque nos adelantamos A la herida Nosotros Nos hundimos Nos sumergimos Metemos la cabeza Bajo la tierra Y esperamos La asfixia Morimos de miedo Pero nos quema Estará a salvo Por encima de las llamas El frío Volver es desandar Desanidar Ceder el vuelo Nos hemos abrazado Para mantenernos tibios Nos hemos abrazado Para no ceder al hielo Han ido Han ido en un refugio A la intemperie Un refugio frágil Que se ablanda Mor y llueve Ahora mira Ahora mira como cae Ahora mira como Vas a sostenerme Ahora que estás Como un hermano Que vuelve Y lo encuentra Todo bien dispuesto En mismo orden En los muebles Del salón Aquí nadie toca Las cosas ya Porque todos Somos ajenos A esta casa En herencia Abrir las puertas Ventilar Hacer que respire Aspirar Significa Dejarla viva Para otros Pero como escapar De un lugar Al que no pertenezco Si no he llegado A estar Mírame quien soy Cuando he llegado Como Porque me viniste A coger en tu isla Porque Viniste a encallar En mi Yo Tierra para el nófrago Y sed Para el amante Mira como muero Hundido por mi propio canto Mira como me mato Por palabra Obra Y omisión Mira como muero Cuando te salvo Mira como tiembla Tu mano Cuando me amarras ¿Por qué me viniste A coger en tu isla O por qué viniste A encallar en mi Yo Tierra para el nófrago Y sed Para el amante Mira como muero Hundida por mi propio canto Mira como me mato Por palabra Obra Y omisión Mira como muero Cuando te salvo Mira como tiembla Tu mano Cuando me amarras Mira como muero Veniste